Los delegados de la CGT local han asegurado que mantuvieron las reuniones con el Ministerio de Trabajo Provincial para que sea justamente ese organismo del sector gremial el que intervenga la asignación de la continuidad en la delegación local del Ministerio de Trabajo, sobre todo para asegurarse que se mantengan las políticas llevadas adelante por Carlos Arrigoni. Estamos en una instancia previa a la reunión que nosotros entendemos va a ser definitiva y decisiva con el Ministro Oscar Cuartango. Tenemos casi confirmado que va a ser en el día de mañana, a cargo de los mismos compañeros que viajaran en su momento, donde se hará la devolución del análisis de ambas posiciones, tanto del Ministerio como del lado nuestro. Somos bastante optimistas con respecto al resultado definitivo de estas negociaciones, de estas charlas, sobre todo a partir de pasos concretos que ha dado el Ministerio en lo que va, digamos, en la negociación, como el garantizarle a los trabajadores de Bahía Blanca y la región que sea el momento en el que sea que el compañero Arrigoni sea reemplazado, hoy dentro de dos meses, dentro de dos años, cuando fuese, el futuro delegado, el nombre del compañero que va a ser el futuro delegado, lo va a dar la CGT Regional Bahía Blanca en una elección que haga puertas adentro. O sea, no tiene ningún nombre por ahora. Nosotros no, porque para nosotros fue una novedad auspiciosa esto, que realmente predispuso muy bien a los compañeros, por eso la expectativa positiva, digamos, de que esto termine bien, cierre bien. El tema de calificar de decisiones políticas pasa porque hasta ese momento la única respuesta que teníamos era fin de ciclo, ¿cierto? Y el fin de ciclo, evidentemente, tiene que tener una lectura política. En ese momento se probaba incluso que había nombres, ¿ustedes no saben de eso? Bueno, sabemos lo que saben ustedes, Bahía no es tan grande, y todos los nombres que han trascendido y han andado por ahí, muchos que se autoposicionaban, otros que lo apadrinaban, etc. Con la posición del jefe de gabinete en la charla que tuvo con los compañeros el otro día, garantizándonos el nombre del próximo delegado, todo eso queda por tierra, ¿no? Gracias. Gracias.